Estamos muy contentos desde la Fundación Pueblo, un sueño que teníamos ya desde el año pasado con el equipo de jóvenes, de adolescentes de nuestra Fundación. Y bueno, ahora a raíz de la flexibilización de muchas medidas, a raíz de, bueno, un poco de la apertura que se está dando y bueno, de que estamos venciendo también esta pandemia después de la vacunación, después de muchos cuidados, después de mucho esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino y el pueblo chaqueño, estamos en condiciones ya de lanzar, estamos en plena inscripción del programa Punto Joven, que en esta primera etapa arranca con ejes como clases gratuitas en ciclismo, clases gratuitas en artes visuales, en coreografía juveniles y en guitarra. Bueno, en guitarra nos acompaña Iván Pintos, que va a ser el profe, un músico de nuestra ciudad, que se ha desempeñado en distintas bandas, en los ritmos tropicales, en el folclore. También en artes visuales nos acompaña Camila Ramoa, estudiante de los últimos años del profesorado de Bellas Artes de Lispeaba, también de nuestra ciudad de Barranqueras. En la parte de coreografías juveniles va a estar Sole Rolón, que también es instructora de zumba, de ritmos latinos, bueno, con muchísima trayectoria en todo el ámbito del baile y de la salud. Y también Franco Cabrera, que es un campeón de ciclismo, de Barranqueras, que representa la ciudad, la provincia y que representa el Chaco en el país. Nosotros orgullosos porque creemos que tenemos a uno de los mejores talentos en estas áreas y son todos jóvenes y de nuestra ciudad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para trabajar. Estamos en periodo de inscripción, pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales e inscribirse siempre que tengan entre 13 y 17 años. Pueden hacerlo en Facebook, en Instagram de la Fundación Pueblo y también de Mariana Gómez Chaco. Toda esta semana de inscripción y ya estamos comenzando nuestras clases que se van a dictar en Avenida España 395, que es la sede de la Fundación Pueblo. Y también tenemos que agradecer a la Secretaría General de Gobernación de la provincia del Chaco, a la escribana Noelia Canteros, que ya nos confirmó. Tenemos ya seguido el espacio de la Plaza de la Integración en Avenida España y Avenida 9 de Julio para que utilicemos allí, con todos los cuidados, con todo el protocolo, las clases de coreografía juveniles que va a dar Soler. Y bueno, un espacio al aire libre que sea de encuentro de los adolescentes y de la familia.